El 97% de las mesas de negociación están cerradas, el 75% fue por acuerdo tripartito, el 6% por acuerdo de partes y en el resto tuvo que laudar el Ministerio de Trabajo. Podemos decir que en un número muy importante de casos y en el total, en el entorno del 90% de los trabajadores que pactan su salario mediante negociación colectiva, van a haber o ya recuperado su poder adquisitivo o lo recuperarán en el correr del año próximo y yo diría en algunos casos, en un número bastante importante, van a tener ya no recuperación del poder adquisitivo sino crecimiento del poder adquisitivo por encima del poder adquisitivo que existía en el momento que estalló la pandemia. Para el 2024, el desafío está en continuar con el proceso de recuperación y aumento de salarios. Para el año 2024, obviamente hay un desafío que es la continuidad en el proceso de crecimiento o de mantenimiento de los niveles de empleo, pero ahí hay dos señales que son positivas. La primera es que el impacto que tuvimos este año de la sequía no va a estar y por lo tanto la proyección de crecimiento de la economía es que va a tener un crecimiento mayor del casi nulo que estamos experimentando en este año. Y estas cosas están vinculadas, es decir, los niveles de empleo están asociados al nivel de crecimiento del Producto Bruto Interno. Pero además ya se observa que otro de los factores que ha afectado, y particularmente en la zona litoral al empleo, que es el impacto de la competitividad y del tipo de cambio con Argentina, no va a seguir estando de manera al menos tan fuerte.